Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 13 de enero. Génesis, capítulo 40. Tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra estos dos funcionarios suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. Allí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a estos funcionarios. Después de haber estado algún tiempo en la cárcel, una noche los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados y por eso les preguntó, ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. ¿Acaso no es Dios quien te da la interpretación? Preguntó José, ¿por qué no me cuentan lo que soñaron? Entonces el jefe de los coperos le contó a José el sueño que había tenido. Soñé que frente a mí había una vid, la cual tenía tres ramas. En cuanto la vid hecho brotes, floreció y maduraron las uvas en los arracimos. Yo tenía la copa del faraón en la mano. Tomé las uvas, las exprimí en la copa y luego puse la copa en manos del faraón. Entonces José le dijo, esta es la interpretación de su sueño. Las tres ramas son tres días. Dentro de los próximos tres días, el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes, cuando era su copero. Yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza, de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Al ver que la interpretación había sido favorable, el jefe de los panaderos le dijo a José, yo también tuve un sueño. En ese sueño llevaba yo tres canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón, pero las aves venían a comer de la canasta que llevaba sobre la cabeza. José le respondió, esta es la interpretación de su sueño. Las tres canastas son tres días. Dentro de los próximos tres días, el faraón mandará que a usted lo decapiten y lo cuelguen de un árbol y las aves devorarán su cuerpo. En efecto, tres días después el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. En presencia de estos, mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo para que, una vez más, pusiera la copa en manos del faraón. Pero, tal como lo había predicho José, al jefe de los panaderos mandó que lo ahorcaran. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Génesis capítulo 41 Dos años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto, del río salieron siete vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los jungos. Dentro de ellas, salieron otras siete vacas, feas y flacas, que se pararon a orillas del Nilo, junto a las primeras. Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento, el faraón se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. Siete espigas de trigo, grandes y hermosas, carecían de un solo tallo. Tras ellas, brotaban otras siete espigas, delgadas y quemadas por el viento solano. Y las siete espigas delgadas se comían a las espigas grandes y hermosas. En eso, el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado, mandó a llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los dos sueños. Pero nadie se los pudo interpretar. Entonces, el jefe de los coperos le dijo al faraón, ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel, bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche, los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño. Y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron a mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. El faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón quien le dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. El faraón le contó a José lo siguiente. En mi sueño estaba yo de pie a orillas del río Nilo. De pronto salieron del río siete vacas gordas y hermosas y se pusieron a pastar entre los juncos. Dentro de ellas salieron otras siete vacas feas y flacas. Jamás se habían visto vacas tan raquíticas en toda la tierra de Egipto. Y las siete vacas feas y flacas se comieron a las siete vacas gordas. Pero después de haberselas comido, no se les notaba en lo más mínimo porque seguían tan feas como antes. Entonces me desperté. Después tuve otro sueño. Siete espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras siete espigas marchitas, delgadas y quemadas por el viento solano. Las siete espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. Todo esto se lo conté a los magos, pero ninguno de ellos me lo pudo interpretar. José le explicó al faraón. En realidad, los dos sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las siete vacas hermosas y las siete espigas hermosas son siete años. Se trata del mismo sueño. Y las siete vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras y las siete espigas delgadas y quemadas por el viento solano son también siete años, pero estos serán siete años de hambre. Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir siete años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán siete años de hambre que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. Esta hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño dos veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los siete años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades, para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado les servirá a Egipto para los siete años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así, en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio, y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú. De inmediato, el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, ¡abran paso! Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Y le cambió el nombre a José, y lo llamó Safenat Panea. Además, le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Durante los siete años de abundancia, la tierra produjo grandes cosechas. Así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos siete años, y lo almacenó en las ciudades. Juntó alimento como quien junta arena del mar, y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control. Antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo dos hijos con su esposa Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Los siete años de abundancia en Egipto llegaron a su fin, y tal como José lo había anunciado, comenzaron los siete años de hambre, la cual se extendió por todos los países. Pero a lo largo y a lo ancho del territorio de Egipto, había alimento. Cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre, el pueblo clamó al faraón pidiéndole comida. Entonces el faraón le dijo a todo el pueblo de Egipto, vayan a ver a José, y hagan lo que él les diga. Cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio, y había arreciado, José abrió los graneros para vender alimento a los egipcios. Además, de todos los países llegaban a Egipto para comprarle alimento a José, porque el hambre cundía ya por todo el mundo. Génesis capítulo 42. Cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, les dijo a sus hijos, ¿qué hacen aquí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. Diez de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento. Pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. José era el gobernador del país, y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes, de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que habían tenido acerca de ellos, y les dijo, de seguro que ustedes son espías, y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. No, señor, respondieron. Sus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, y además, somos gente honrada. Sus siervos no somos espías. No es verdad, insistió José. Ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Pero ellos volvieron a responder. Nosotros, sus siervos, éramos dos hermanos. Todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre, y el otro ya no vive. Pero José los increpó una vez más. Es tal como les he dicho, ustedes son espías. Y con esto lo vamos a comprobar. Les juro por la vida del faraón, que de aquí no saldrán con vida, a menos que traigan a su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano. Los demás se quedarán en la cárcel. Así sabremos si es verdad lo que dicen. Y si no es así, por la vida del faraón, ustedes son espías. José los encerró en la cárcel durante tres días. Al tercer día les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédese uno de ustedes bajo custodia. Y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad. Así no morirán. Ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros. Sin duda estamos sufriendo por las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces habló Rubén. Yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego, cuando se encontró y pudo hablarles, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. José dio también la orden de que llenaran de alimentos sus costales, que repusieran en cada una de sus bolsas el dinero que habían pagado y que les dieran provisiones para el viaje. Y así se hizo. Entonces ellos cargaron el alimento sobre sus asnos y emprendieron el viaje de vuelta. Cuando llegaron al lugar donde acamparían esa noche, uno de ellos abrió su bolsa para darle de comer a su asno y allí en la abertura descubrió su dinero. Entonces le dijo a sus hermanos, me devolvieron el dinero. Miren, aquí está en mi bolsa. Los otros se asustaron mucho y temblando se decían unos a otros, ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Al llegar a Canaán, donde estaba su padre Jacob, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre que gobierna aquel país nos trató con rudeza, a tal grado que nos acusó de ser espías. Nosotros le dijimos, somos gente honrada, no somos espías. Además le dijimos, somos doce hermanos, hijos de un mismo padre. Uno ya no vive y el menor se ha quedado con nuestro padre en Canaán. Entonces el hombre que gobierna aquel país nos dijo, con esto voy a comprobar si en verdad son gente honrada. Dejen aquí conmigo a uno de sus hermanos y vayan a llevar alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero a la vuelta tráiganme a su hermano menor. Así comprobaré que no son espías y que en verdad son gente honrada. Luego les entregaré de vuelta a su hermano y podrán moverse con libertad por el país. Cuando comenzaron a vaciar sus costales, se encontraron con que la bolsa de dinero de cada uno estaba allí. Esto hizo que ellos y su padre se llenaran de temor. Entonces Jacob, su padre, les dijo, ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros. Simeón tampoco está aquí y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica. Pero Rubén le dijo a su padre, yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis dos hijos. Mi hijo no irá con ustedes, replicó Jacob. Su hermano José ya está muerto y ahora solo él me queda. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza.